Al igual que todos los diputados del Frente para la Victoria, Daniel Scioli había recibido una invitación para ir a la presentación del libro, sinceramente, de Cristina Kirchner en la Feria del Libro. Sin embargo, no fue. En su entorno, dicen que tenía un compromiso personal y en el kirchnerismo aseguran que no hubo cortocircuitos y le restaron peso a su ausencia. El día antes al evento en la Feria del Libro, en el entorno de Scioli no confirmaban su presencia. Finalmente, el exvicepresidente de Néstor Kirchner no fue de la partida por temas de agenda. En su entorno, dijeron que se trató de un compromiso personal. Mira también Newsletters Clarín lo que tenés que saber hoy, las noticias más importantes del día para leer en 10 minutos de lunes a viernes por la mañana. Recibir Newsletters rápidamente. Surgieron especulaciones por las reuniones que mantuvo Scioli esta semana, en el marco del Acuerdo de los 10 puntos de consenso que promueve Mauricio Macri. En ese contexto, el diputado se fotografió con el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, en la Casa Rosada y se juntó con el candidato a presidente de Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey. Se propuso ser un puente entre los dos sectores, señalaron desde el PJ Federal y descartaron que exista la posibilidad de un salto hacia ese espacio. Desde el Instituto Patria tampoco admitieron que haya, algo raro, en torno a su ausencia. También dieron a entender que, no es una figura que hoy sea representativa del espacio. Mirá también ha llegado Scioli y ratificaron que la relación con la expresidenta es buena e incluso adelantaron que en los próximos días se reunirá con ella y habrá foto del encuentro. ¿Let's block a des, guay? ¡Gracias! Amén. Gracias por ver el video.